Hola chicas chicos, retomamos, siguiente vídeo, aquí ya nos centramos en la relación de las fracciones, de la fracción de un número con los porcentajes y nos quedamos en el siguiente anterior vídeo, os acordáis, haciendo 25% de 80, ¿sí? Según lo que estuvimos viendo de las relaciones que tienen estos términos entre sí, lo primero que hacemos es ver qué nos preguntan y lo que nos preguntan es lo que cojo, digamos que serían las cosas que cojo, pero claro, en este momento, hablar de cosas como tal, hablaríamos del concepto que estemos hablando ahora mismo, pues si lo que estamos hablando son de personas con lo del coronavirus, pues estos serían personas, ¿no? Si lo que estamos hablando es de dinero, pues esto sería dinero, lo que fuera, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de cosas para identificar, para relacionarlo con lo anterior. Bien, pues 25% de 80 es igual a, me preguntan cosas que cojo y sé que respecto al total cojo 25 grupitos. En este caso, cuando hablamos en porcentajes, lo que hacemos es, sabemos que siempre este va a ser 100, sabemos que siempre el total de cosas va a estar repartido en 100 grupitos y que esto nos indica cuántos grupitos de esos 100 cogemos, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que cogemos 25 grupitos. Lo que no sabemos, como nunca lo sabemos, es cuánto hay en cada grupito, o en este caso sería decir, cuánto vale un 1%, cuánto representa un 1%. Eso es lo que vamos a buscar, eso es lo que vamos a buscar, la U en este caso es cuánto vale el 1%. Y para saber cuánto vale el 1%, lo que tenemos que hacer es, todo lo que tengo, todo lo que tengo repartido en 100 partes, me va a dar cuánto vale cada 1%. Entonces, 80 repartido entre las 100 partes, me da que 0,8 es lo que hay en cada 1%. Y como tengo 25 unos por ciento, 25, ¿no? Grupitos de 1, de 100, 25, pues 25 por 0,80, 0,8, o como lo quieras llamar, es lo que nos va a dar el interrogante. ¿Sí? Es lo que nos da efectivamente 20 cosas, 20 por ciento, no, perdón. Es lo que nos da el interrogante, es decir, corto, corto, es lo que nos da el interrogante, es decir, 20, ¿vale? 20 cosas, el 25 por ciento de 80 cosas son 20 cosas. Fácil, ¿verdad? Porque todas las cosas repartidas en 100 grupos, me sale cuánto vale cada 1%, como hay 25 unos por ciento, 25 por ciento, cuando hay 25, 25, 0,80 es 20, ¿sí? Pero vamos a hacer otro ejercicio distinto. Si, por ejemplo, nos dicen, oye, ¿qué porcentaje me han descontado? Si algo que valía 60 euros, me han descontado 12 euros, por ejemplo. Si en una tienda he ido y, oye, en una chaqueta que valía 60 euros y me dicen, te descuento 12 euros, ¿qué porcentaje me han descontado? Vale, lo que estamos relacionando es, lo que me han descontado, lo que me han descontado, el porcentaje de que me han descontado, tiene que ver con lo que me han descontado en pasta. Esto es dinero, ¿os acordáis? Estos dos están relacionados porque son dinero, son las cosas totales, tal, y estos dos están relacionados porque son los grupos, ¿vale? Pero estos 12 euros, ¿sí? Porque esto es el total de 60, y la parte descontada son 12. Pues vale, pues estos 12 euros, ¿qué porcentaje representan? Pues vamos a verlo. Como lo que necesito saber es, lo primero, cuánto hay en cada grupo, como siempre. Es decir, ¿cuánto vale un 1 por ciento? Si yo sé cuánto vale un 1 por ciento, ya voy a poder saber 12, cuántos 1 por ciento son. Entonces digo 60 dividido entre 100, y me sale que cada 1 por ciento vale 0,6, ¿sí? Entonces, quiero saber cuántas veces 0,6, que son los euros que tiene cada 1 por ciento, ¿vale? Cuántas veces 0,6 está en 12. Entonces hago una agrupación y hago 12 dividido entre 0,6, y así voy a calcular cuántas veces cabe 0,6 en 12. Y me va a salir, efectivamente, que 12 en 0,6 cabe 20 veces. Y por tanto, como cabe 20 veces, esto es el 20 por ciento, ¿sí? Repito, vale. Si tenéis alguna duda, echéis para atrás, pausáis, lo que queráis. Es importante que veamos cómo el dinero que me han descontado tiene relación con el porcentaje que me han descontado. De cada 60 euros me han descontado 12, pero si fuesen 100 euros en vez de 60 me descontarían 20, porque 20 de 100 está relacionado con 12 de 60. Esto, que son la pasta, con esto, que son los grupos, son los porcentajes, está relacionado, como hablamos, con las fracciones equivalentes, ¿sí? Perfecto. Entonces, con esto lo que tenemos que tener muy claro es que nos preguntan, si me dicen que me han descontado 12 euros, pero quieren saber qué porcentaje pago, entonces aquí pondría lo que pago. Y lo que pago son 48, ¿no? 60 que vale menos 12 que me descuentan, 48 pago. Pues entonces, si me preguntan cuánto pago, pongo 48 y entonces el porcentaje que me va a salir aquí es lo que pago. Por eso la relación ahora será igual, pero el resultado va a ser lo que pago. ¿Otra forma de hacerlo? Por ejemplo, si sé que lo que me han descontado es el 20, lo que pago es el 80, ¿no? Por lo tanto, ¿qué porcentaje pago? El 80%. ¿Cómo lo has averiguado? Porque primero he averiguado cuánto era 12, que era el 20, y ahora sé que lo que pago es 80, ¿sí? Pero si lo hago de esta forma, poniendo aquí 48, que sé que es lo que pago, pues aquí me saldría 80. Porque haría lo mismo, 60 entre 100, para ver cuánto vale el 1%, y luego con los 48 vería cuántos de 0,6, en este caso, caben dentro de 48, y me saldría 80. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahora hemos terminado. Espero que más o menos tengáis un poco, trucos, estrategias, forma de pensar distinta, que sepáis de dónde viene todo esto de los porcentajes y cómo está relacionado con las fracciones. Y con estos vídeos, pausando, rebobinando, lo que queráis echar para atrás, verlos tantas veces como queráis. Y si tenéis cualquier duda, me preguntáis. Y ahora en el formulario, pues a contestar alguna preguntilla, algún reto, y a ver si lo conseguís, y así me doy cuenta de dónde falláis y dónde os puedo ayudar. Y si antes de hacerlo, veis que no te queda muy claro, pues contactas conmigo, te lo explico otra vez, lo vemos, y lo importante es que lo comprendáis. ¿Vale? No tengáis prisa por hacerlo, no lo hagáis sin pensar, o no hagáis trucos de multiplico, divido, porque me han dicho que multiplique, que divide. Piensa lo que estás haciendo, piensa cómo está relacionado todo, porque las matemáticas son comprender y relacionar. Adiós.